Hola a todos, yo soy Lu. Estoy realizando una serie de videos acerca de mi libro favorito que es la Palabra de Dios. Y la idea de esto es que podamos tener un mensaje corto pero conciso y fuerte para tener valor de enfrentar nuestro diario vivir. El primer mensaje de hoy se llama Dios es mi refugio. Es un mensaje corto y preciso. Lo encontramos en el libro de Salmos en el capítulo 90 y en el verso 1 y dice así. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Para entender que el Señor ha sido nuestro refugio necesitamos primero entender qué es un refugio. Y un refugio es un lugar donde encuentro paz, donde me siento seguro y donde voy a obtener algo que cubre mi necesidad. Por ejemplo, una persona que no tiene hogar y vive en la calle puede acudir a un refugio y va a obtener techo, y va a obtener comida y probablemente medicinas y cuidados que normalmente no lo tiene y eso cubre una necesidad importante en su vida. También cuando jugábamos de niños recordamos si alguien nos perseguía y corríamos hacia ese lugar de refugio y topábamos el lugar de refugio y el enemigo o el oponente ya no nos podía tocar ni hacer nada porque estábamos en ese lugar seguro, en ese refugio, en esa protección. Ahora, depende de lo que tú estés enfrentando, yo quiero que tú sepas y que te apropies de esta promesa y digas el Señor es mi refugio. Yo estoy pasando una gripe ahorita y yo decía, aún si estás con gripe, con fiebre, enfrentando lo que sea o si tú estás enfrentando problemas de economía, familiares, de tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos, en cualquier cosa yo quiero que invitarte a que tomes esta palabra para ti y digas Señor, tú eres mi refugio, tú has sido nuestro refugio de generación en generación y sabemos que Dios no cambia, lo cual significa que si el Señor fue mi refugio ayer, será mi refugio hoy y será mi refugio el resto de mi día. Siempre y cuando yo corra a ese refugio, yo necesito correr a ese refugio. Mientras yo no corro, no estaré saciando nada de mi necesidad. Amén. Así que te dejo con esa palabra para hoy y nos vemos en una próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Bye.